La posibilidad de dialogar con el rector de la Universidad Nacional de San Juan nos marcaba la importancia del trabajo mancomunado entre la universidad y el gobierno de la provincia de San Juan, Sergio. Exactamente, como Maru, y en este momento tenemos otro invitado muy especial, es el vicegobernador Roberto Gattoni, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar aquí en esta celebración, vicegobernador. No, le agradezco yo a que me hayan invitado a estar participando de los festejos de este 50 aniversario de la Universidad Nacional de San Juan y coincido con lo que decía el rector, el gobierno de la provincia y la Universidad Nacional de San Juan son las dos instituciones más grandes, más importantes de la provincia y es invalorable el aporte que ha hecho la Universidad Nacional de San Juan al desarrollo de la provincia. Toda la obra pública, las viviendas, caminos, energías renovables, los diques, se han hecho, se han construido con el aporte de profesionales que han salido de las aulas de la Universidad Nacional de San Juan. Así que... Es un nexo importantísimo el del Estado con la universidad. Es un nexo imprescindible, es un aliado, ha sido y es un aliado estratégico, hemos participado hasta mancomunadamente en la planificación estratégica de San Juan 2030 y en la conformación del Acuerdo San Juan también en el 2020. Así que siempre ha estado la universidad presente en el desarrollo de las políticas públicas y es uno de los pilares de nuestro desarrollo. Así que la mejor de las felicitaciones y los deseos de que, bueno, tengamos, probamos por otros 50 años más, sobre todo ahora que estamos asistiendo a un debate del rol de la universidad pública. Yo soy hijo de la educación pública, educación primaria, educación secundaria y universitaria en la educación pública. Soy un defensor de la educación pública y creo que también tenemos que resolver y dirimir esta cuestión también en octubre, en las próximas elecciones, decidiendo si queremos que este modelo educativo, que es inclusivo, que abarca a todos, continúe o que haya alguna otra alternativa. Muchísimas gracias, Roberto, por la participación. Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buenas tardes y felicidades en el 50 aniversario. Gracias.